Acto de consagración a San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San José, dignísimo Esposo de la Madre de Dios, Padre adoptivo del Verbo Encarnado, protector fiel de las almas que recurren a Ti. Oh incomparable San José, digno entre todos los santos de ser venerado, amado, invocado por la excelencia de Tus virtudes, la eminencia de Tu gloria y el poder de Tu intercesión. Yo, indigno de ser Tu siervo, pero atraído por Tu bondad, vengo a consagrarme enteramente y para siempre a Ti. En presencia de Jesús, Tu Hijo, de María, Tu Esposa, y mi tierna Madre, y de toda la corte celestial, me consagro a Ti. Oh bondadoso San José, te elijo como mi guía, para que a ejemplo Tuyo me hagas vivir una vida interior profunda, que es la vida propia de un verdadero cristiano. Me consagro a Ti y te tomo como modelo en el cumplimiento de todos mis deberes. Quiero cumplirlos como Tú, con humildad y dulzura. Yo te tomo, amable San José, por mi consejero, mi confidente y protector de todos mis trabajos y penas, que la soportaré como Tú, con paciencia y resignación. En todo seré feliz bajo Tu amparo, y para merecerlo te consagro mi alma, mi corazón, mi cuerpo y sus sentidos, mis acciones y todos mis gozos y alegrías. En Tus manos pongo mis sufrimientos y trabajos, todos los momentos de mi vida, y sobre todo aquel del cual depende mi eternidad. Recíbeme como Tu siervo, oh santo patriarca, acéptame por esclavo Tuyo y ejerce en mí toda Tu autoridad. Sé la fuerza que sostenga mi flaqueza, el consuelo que calme todas mis aflicciones, sé mi esperanza y mi refugio en todas mis necesidades y mi apoyo en todos los sinsabores de mi vida. Asísteme especialmente en la hora de mi muerte, y hazme digno de entrar a la patria de los justos. Amén. 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 Amén.